Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a calcular el momento de fuerza resultante de toda la fuerza que actúan sobre este sistema con respecto a los puntos A y puntos B. La primera recomendación que te hago es que descompongas a cada una de las fuerzas en su componente horizontal y vertical. Mirá, esto es algo muy sencillo, vos tenés por ejemplo una fuerza F inclinada con respecto a la horizontal en el ángulo alfa, entonces esta es su componente vertical y esta es su componente horizontal. Entonces claro, el seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Esto justifica, ves que la componente vertical sea F por el seno del ángulo, siempre con respecto al ángulo con respecto a la horizontal. Y el coseno del ángulo es cateto adyacente, que sería F descompuesto en el eje de las X dividido el módulo de F, que sería la hipotenusa del triángulo. Y esto justifica que F descompuesto en el eje de las X sea F por el coseno del ángulo. Lo único cuidado que tenés que tener es que el ángulo sea tomado siempre con respecto a la horizontal. Fíjate, por ejemplo, acá lo tengo con respecto a la horizontal, acá no, fíjate, está con respecto a la vertical. O sea que este ángulo de 150 grados no lo quiero. Bueno, ¿cuál sería el ángulo con respecto a la horizontal? En este ángulo, ves, fíjate, de 150 grados está con respecto a la vertical. Claro, entonces, evidentemente, para llegar a completar el ángulo llano, aquí debe haber 30 grados. Con lo cual, aquí el ángulo que a mí me interesa es de 60 grados. ¿Está bien? 150 y 30 son los 180. Bueno, ¿cuánto falta de 30 para llegar a 90? 60 grados. Bueno, acá de nuevo tengo el ángulo, fíjate, con respecto a una vertical. Y yo lo tiro con respecto a la horizontal. Con lo cual, de 50 a 90 grados faltan 40 grados. Bueno, ya tenemos todos los ángulos con respecto a la horizontal acá también. Así que podemos comenzar a descomponer cada una de las fuerzas. Bueno, yo lo voy a hacer acá mismo, para que sea más sencillo. Vamos a colocar acá f1i. f1i y vamos a colocar el valor. Acordate que es con el seno del ángulo. Son 10 con el seno de 35 grados. Eso me da 5,73 newton. 5,73 newton. Y f1x, que estaría aquí ubicada, f1x. Lo sería, pero con el coseno del ángulo. 10 por el coseno de 35, que me da 8,19 newton. Bueno, sigamos avanzando. A ver, acá f2. Tenemos su componente vertical, f2i. Que vamos a ver cuánto es. Es 20 newton por el seno de 60 grados. Esto nos da 17,32 newton. Vamos a colocarlo acá, 17,32 newton. Bueno, vamos ahora a su componente horizontal, que es con el coseno. Sería 20 por el coseno de 60. 20 por el coseno de 60 me da 10 newton. F2x es ni más ni menos que 10 newton. Bueno, continuemos con f3. Tenemos f3x, aquí vamos a hacer 25 newton por el coseno, como es horizontal, por el coseno de 40. Esto me da 19,5 newton. Es f3x. Y te dije que daba 19,15 newton. Y f3, pero en el eje de las y. F3i, que es con el seno de 40 grados, ¿no? Vamos a cambiar el coseno por seno. Y nos da 16,06 newton. Bueno, por último, pasemos a la descomposición de f4. Tenemos el horizontal f4x. Bueno, sería 30 por el coseno de 45. Y nos da 21,21 newton. Y en la componente vertical f4i. Bueno, el coseno y el seno de 45 son iguales. Así que va a dar de nuevo 21,21 newton. Ya nos podemos olvidar de todas las fuerzas inclinadas y comenzar a calcular los momentos de fuerza. Para calcular los momentos de fuerza, lo que tenés que hacer es la multiplicación entre la fuerza y la distancia. La distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, una fuerza en esta dirección y sentido, y quiero sacar el momento con respecto a este punto, lo que tengo que hacer es tomar la línea de acción de la fuerza, la dirección de la fuerza, y la distancia debe ser esta, perpendicular a la fuerza. Acordate, por favor, que los momentos de fuerza tienen signo. El signo, por supuesto, que lo adoptás vos, pero trata, una vez que lo adoptás, de respetarlo durante toda la problemática. Si, por ejemplo, la fuerza tiende a hacer girar al sistema en un sentido horario, le vas a poner un signo positivo, por ejemplo. En este caso, fíjate, la fuerza con respecto a este punto pretende hacer girar al sistema en sentido antihorario, sería negativo. Ahora, si yo tengo un punto aquí y la fuerza aquí, fíjate cómo, teniendo fijo el punto, la fuerza quiere girar en sentido horario, y en ese caso le vamos a poner signo positivo. Pero de todas maneras, esto no deja de ser convencional, es decir, que vos podés tomar tu propia convención de signos. Bueno, aclarado esto, fíjate, el momento puede ser positivo o negativo, ¿no? El momento, te cuento, el momento de fuerza es el responsable de los giros, ¿eh? Entonces, por eso es importante el tema de los signos, ¿eh? Porque el momento de fuerza es lo que hace que los sistemas tiendan a girar. Bueno, vamos a plantear las ecuaciones, no vamos a hacer las cuentas frente al video, porque realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a comenzar con la suma de momentos de fuerza con respecto al punto A. Suma de momentos de fuerza con respecto al punto A. Fuerza por fuerza, empecemos. Fíjate, F1X. Mirá cómo quiere hacer F1X con respecto al punto A. Pretende girar en sentido horario. Así que su momento de fuerza, F1X, será positivo y multiplicado, ¿por qué distancia? Fíjate, entre F1X y el punto A hay, ¿cuánto? 0,5 metros. Fíjate que es esta la distancia, ¿no? Por 0,5 metros. Pasemos ahora a F1Y. Fíjate que F1Y pasa por el punto A, con lo cual su distancia es 0, ¿eh? No participa en la suma de momentos. Pasemos a F2. Mirá, F2Y que va, tiene un sentido hacia abajo, con lo cual, con respecto al punto A, quiere girar en forma horaria. O sea que le vamos a poner más F1Y, F1Y, y fíjate qué distancia hay entre, perdón, F2Y, ¿no? F2Y, F2Y. Fíjate qué distancia hay entre F2Y y el punto A. 1,2 metros, ¿eh? 1,2 metros. Bueno, vamos con F2X. F2X, su línea de acción pasa por el punto A, o sea que la distancia es 0, no participa de los momentos. Pasemos F3. F3X, fíjate que viene así, con lo cual quiere girar en sentido horario, ¿no? O sea que su momento también es positivo. F3X. Y la distancia entre la línea de acción de F3X, fíjate, la distancia entre la línea de acción de F3X y el punto A es de 0,8 metros. ¿Eh? ¿La ves acá? 0,8 metros. Bueno, sigamos. Ya tenemos ese F3X. Vamos con F3Y. Fíjate que F3Y, con respecto al punto A, gira en sentido antihorario, así que su momento es negativo. Menos F3Y. Y fíjate la distancia entre F3Y y el punto A, tenés, ¿qué distancia? 1,2 hasta acá, hasta llegar acá, más 1,5, o sea 2,7 metros en total. 2,7 metros, fíjate bien, entre F3Y, ¿eh? Ahí está la línea de acción, y el punto A hay 1,2 metros hasta aquí y 1,5 hasta aquí, o sea que 2,7 metros. Bueno, ya tenemos F3X, F3Y, vamos con F4. F4X, fíjate cómo tiende a girar en sentido horario, con respecto siempre al punto A, ¿no? Es positivo, entonces ya no me alcanza la pizarra, voy a seguir acá, positivo, F4X, y fíjate que entre F4X, esta es su línea de acción, ¿qué distancia hay? 0,6 metros hasta aquí, más 0,8, ¿eh? Bueno, 0,6 más 0,8 es 1, eh... Bueno, vamos a poner F4... Ah, lo vamos a poner acá, F4X por... No nos compliquemos, vamos a poner 0,6 más 0,8, y ahí está la distancia entre F4X y el punto A. Y vamos con F4Y, fíjate que F4Y quiere girar en sentido también horario, le vamos a poner positivo, y es F4Y por la distancia que hay entre F4 y el punto A. Fíjate que esta es la línea de acción de F4Y y al punto A hay un metro. Bueno, ahí hemos completado la ecuación y falta, por supuesto, que hacer los cálculos, pero si vos te fijás, es sencillamente hacer la multiplicación entre cada descomposición, F1X, F2Y, F3X, por las distancias que ya marcamos. Bueno, esos cálculos los vamos a hacer pero fuera del video. Bueno, amigos, ya registré aquí el valor de la suma de momentos de fuerza con respecto al punto A. Vamos a pasar al punto B. A ver, comencemos en orden. Primero, F1X. Vamos a hacer la suma de momentos de fuerza pero ahora con respecto al punto B. Bueno, a ver, empecemos con F1X. fíjense que F1X con respecto al punto B gira en sentido horario, o sea, que es un momento positivo. Fíjense bien la distancia, ¿ves? Como yo marco la dirección de F1X y la distancia es esta, 0,5 más 0,8 hasta llegar al punto B. ¿Ves? De aquí hasta aquí hay 0,5 más 0,8. Bueno, o sea, que sería F1X positivo y la distancia por la cual hay que multiplicarlo es la suma de 0,5 metros más 0,8 metros. Bueno, F1X, F1Y, todas esas las tenemos determinadas, ¿no? Bueno, vamos con F1Y. Fíjense que F1Y con respecto al punto B gira en sentido antihorario, o sea, que su momento va a ser negativo. Fíjense, acá prolongo la línea de acción de F1Y y está del punto B a 1,2 metros. ¿Lo ves? Aquí está la distancia 1,2 metros que hay entre F1Y y el punto B. O sea, que es menos F1Y por 1,2 metros. Bueno, pasemos ahora a F2. Bueno, F2Y fíjate que te pasa por el punto B con lo cual la distancia es 0, así que no la consideramos. Por supuesto, el momento de F2Y es 0 con respecto al punto B. Vamos con F2X. Fíjate que F2X gira en sentido antihorario, o sea, nuevamente, vamos a poner menos acá y menos acá, nuevamente negativo. Bueno, F2X gira así y a qué distancia está. La distancia perpendicular es 1, es 0,8, ¿verdad? 0,8 la distancia perpendicular. o sea, ¿qué es? Menos F2X por 0,8 metros. Bueno, F2 ya lo tenemos, una no producía momentos por pasar por el punto B y la otra estaba a 0,8 metros como lo indica acá. Vamos con F3X. F3X con respecto al punto B, bueno, pasa por el punto B, o sea, que no mantiene distancia. Pasemos a F3Y. F3Y, fíjate que gira en sentido antihorario, así que el momento es negativo, menos. F3Y, vamos a ver a qué distancia se encuentra, F3Y, fíjate que esta es la línea de acción, entre F3Y y el punto B hay 1,5 metros. Vamos a multiplicar por 1,5 metros. Bueno, pasemos ahora a F4. F4X, fíjate que gira en sentido horario con respecto al punto B, así que su momento va a ser positivo, es más F4X y a ver qué distancia hay al punto B, mirá, esta es la línea de acción de F4X y al punto B hay 0,6 metros, ¿eh? por 0,6 metros. Bueno, nos queda F4Y, F4Y, fíjate que con respecto al punto B giran sentido horario, o sea que es positivo, vamos a poner positivo aquí y positivo aquí. Bueno, entre F4Y y el punto B fíjate qué distancia hay, acá está la línea de acción de F4Y, al punto B tenés 1 metro más 1,2, fíjate, de aquí hasta aquí hay 1 metro y 1,2 son 2,2 metros y registramos entonces F4Y, habíamos dicho que es positivo con respecto al punto B y a qué distancia está, está a 1, 1 metro hasta acá, 2,2 metros por 2,2 metros. Bueno, ahí hemos registrado la suma de todos los momentos de fuerza respecto al punto B. Vamos a hacer los cálculos que no vale la pena que lo hagamos frente al video porque la verdad que se hace cuentas de multiplicar y después de sumar y restar, no tiene mucho sentido, pero vamos a hacer el cálculo. Bueno, ya hemos registrado la suma de momentos con respecto al punto B, 31,069 N por metro. A ver, qué significa que si nosotros la estructura la fijamos en el punto B, la estructura tiende a girar en sentido horario con un momento de 31,69 N por metro. ¿Se entiende? Si la fijamos en el punto B, esto va a girar así con un momento de fuerza resultante de 31,69. Si la fijamos con respecto al punto A, también gira en sentido horario con un momento de 47,741 N por metro. Bueno, vamos a introducirnos al concepto de equilibrante. Vamos a colocar una fuerza horizontal e equilibrante en este punto C, horizontal, puede ser vertical, yo elegí horizontal en el punto C que anule el momento resultante en el punto B, que anule este momento. Bueno, fíjate, con respecto al punto B, el sistema tiende a girar en sentido horario, quiere decir que la fuerza equilibrante tiene que producir el efecto contrario, es decir, hacer girar en sentido antihorario con un momento igual y contrario al del punto, al de la suma del punto B, o sea que la fuerza equilibrante que vamos a colocar horizontal es esta, ¿ven? Horizontal y le vamos a llamar F equilibrante. Bueno, a ver, ahora, si, al colocar la fuerza equilibrante, la suma de momentos de fuerza con respecto al punto B tiene que ser cero y producirnos el equilibrio. A ver, hasta acá teníamos, sin la fuerza equilibrante teníamos un total de 31,069 newton por metro como la suma de los momentos de toda la fuerza con respecto al punto B. Y ahora hemos agregado la equilibrante que, fíjate que, produce un momento contrario, en sentido de las agujas del reloj y cuyo valor vale F equilibrante por qué distancia. Bueno, la distancia entre la F equilibrante y el punto B es de 0,6 metros. Esto que nos quede claro, ¿ves? Esta es la dirección de F equilibrante y la distancia es esta, ¿ves? La distancia que sea perpendicular a la dirección de la fuerza y que es 0,6 metros. Bueno, entonces, por 0,6 metros y esto nos da 0. Bueno, de aquí podemos determinar 31,069 newton por metro pasemos F equilibrante por 0,6 sumando al otro miembro y el 0,6 que estaría multiplicando acá que lo pasamos dividiendo, ¿no? 0,6 metros y esto nos va a dar qué fuerza equilibrante hay que poner el punto C horizontal que equilibre el sistema. Bueno, a ver, sería 31,069 newton por metro dividido 0,6 esto da 51,78 16 fíjate que metro con metro se bate que da newton quiere decir que si yo recalculo todos los momentos de fuerza con respecto al punto B tomando esta fuerza equilibrante la suma de momentos va a dar cero del sistema va a estar en equilibrio bueno no te quedes con dudas dudas preguntas consultas hacérmelas llegar por instagram por whatsapp por facebook por el medio que vos clicas mirá este es un canal chico es un canal humilde pero hecho con mucha pasión para que vos progreses con tus estudios de matemática física y química y ese es el secreto de la transmisión del conocimiento ¿no? la pasión con que se transmite el cariño con que se transmite y la humildad con que se transmiten los conocimientos yo creo que esa es la fórmula el secreto para poder transmitir los conocimientos ojalá que este video haya sido de utilidad nos vemos en la próxima chau chau